Volví para Colombia y a los pocos meses empecé una campaña presidencial independiente, rebelde, contra la politiquería, contra la corrupción. Poco a poco trabajando, trabajando con una propuesta esperanzadora, optimista, rebeldes, muy comprometida en lo social. La gente decidió que fuera yo la candidata, con antenas de la mano recorrimos el país. Casi ganamos las elecciones del 98. Esa campaña del 2002 fue una campaña muy difícil. La guerrilla nos había engañado. Se habían iniciado unas conversaciones de paz muy complejas. El tema del orden público era tremendo. La campaña del 2002 la ganó el presidente Uribe. Pero de pronto me picó otra vez este bicho de que el liderazgo de uno puede servir a su país y puede multiplicar las oportunidades de la gente. Y decidí volver, volver a hacer campaña política. Porque hay que construir sobre lo construido. No. 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 No.